Vemos a Bruno y a Cono con nosotros. Bruno, a ver, hay muchísimos hallazgos en el contexto de esta investigación central o de esta investigación que se desprende de otra investigación por la denuncia que pesa sobre el expresidente por violencia de género. Pero recordemos que hay una investigación de la cual se desprenden los hallazgos y la denuncia de violencia de género, que es la investigación por la trama presuntamente puría del negocio de los seguros, de este loteo de las pólizas de seguros que garantizaba un negocio casi como cazar en el zoológico para algunos. Bruno, se encontraron algunos chats muy importantes con quien fuera la secretaria de Alberto. Recordemos, ese es el teléfono que fue investigado en el contexto de la causa de los seguros. Y en este contexto también hay conversaciones con Fabiola Yañez. Quiero que nos cuentes los detalles de esas conversaciones. Sí, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, se van conociendo nuevas revelaciones en el marco de la causa por violencia de género. Y estas nuevas revelaciones tienen que ver de alguna manera con cómo se originó todo esto. ¿Qué es? La justicia secuestra el celular de la secretaria privada Alberto Fernández, analizándolo, como bien vos decías, en el marco de la causa Nación Seguros. Y ahí encuentran un chat con la ex primera dama, Fabiola Yañez, en la que Yañez le relata los hechos de violencia física y mental que venía sufriendo a lo largo de los últimos años. Te voy a mostrar por primera vez parte de estas conversaciones. Son nuevos detalles y revelaciones que se van conociendo en el marco de esta causa. A ver, voy a poner en contexto. La primera frase es de Cantero, de la secretaria privada Alberto. Le dice, no puedo creer lo que me decís. Ellas venían hablando justamente de todo lo que venía padeciendo Fabiola Yañez. Es decir, la conversación no empieza acá, Caro. Lo aclaro para que se entienda. Yañez le responde, yo tampoco, ¿sí? Ellas tienen un intercambio en agosto del año 2021. En particular, mirá este dato, Caro. Esta conversación es del 12 de agosto de 2021. ¿Qué foto se filtró ese día? La foto de Olivos. La foto de la fiesta de Olivos. Ese día ellas mantienen esta conversación. Cantero le dice, la está pasando muy mal, en referencia al expresidente Alberto Fernández. Pero eso no justifica jamás lo que está pasando, ¿sí? Perdón, esto da cuenta... Pero eso no justifica eso jamás, le dice. Perdón, esto da cuenta de que Cantero reconoce al instante la gravedad de la situación y decodifica perfectamente lo que Fabiola Yañez le está queriendo decir, ¿no? Por supuesto, porque además Cantero justamente es una de las testigos que va a tener que declarar en la justicia porque lo que entiende el fiscal Ramiro González es que esta mujer, esta mujer que estoy señalando acá, tenía un grado de conocimiento muy grande de todo lo que estaba pasando Yañez al momento, tal vez, de ser la primera persona que toma contacto con esta información, ¿sí? ¿Sí? Repito, me voy a volver a posar acá. Ella, de alguna manera, intenta como justificar a Alberto Fernández y le dice a Fabiola Yañez, la está pasando muy mal, claro, por la filtración de las fotos de Olivos, que había sido ese día, pero no justifica eso jamás, le dice la secretaria privada Alberto Fernández. Yañez le contesta, no, claramente, digamos, con mucha insistencia. Y yo quiero que sigamos repasando los mensajes que van a ir apareciendo porque esto, de alguna manera, se va poniendo cada vez más grave por el contenido que le va aportando Yañez. Mirá, a ver si ahora lo podemos mostrar, no sé si aparece, mirá. Mirá esta frase, Caro. ¿Por qué tiene que llegar y lastimarme y golpearme? Le pregunta Yañez a Cantero, claro, buscando algún tipo de explicación de lo que ella, de alguna manera, estaba viviendo. Pero, aclaro esto, hay una instrucción de por medio de la justicia, tiene que investigar si todo esto que relata Yañez es cierto, pero acá hay un elemento fundamental. Esta conversación es de 2021, es decir, que si la defensa de Alberto Fernández intenta decir que en realidad todo esto es una maniobra de Yañez, de los últimos tiempos, de los últimos meses, para presionarlo al presidente, para que le haga alguna especie de pago, se habla de cuestiones monetarias, no correría porque estos chats son anteriores, son del año 2021. Repito esta frase. Yañez le dice a Cantero, ¿por qué tiene que llegar lastimarme y golpearme? Como buscando algún tipo de consuelo en esa conversación con la exsecretaria privada. Además, Bruno, vuelvo a marcar esto, haciendo esto totalmente explícito. Digo porque ahora van a llegar probablemente declaraciones del tipo, yo no entendía, yo creí que ella me decía que se había ca... Digo, estoy locurando, no estoy diciendo algo literal que formaría parte de una defensa, pero yo entendí que no llegué a entender bien lo que ella me quería decir. Bueno, el famoso, yo solo veo gente contando plata. Vamos a ver un festival de gente a la cual esto le pasó por al lado y no se dio cuenta. Esta mujer, si este en efecto fue el chat que tuvieron, que se desprende, como bien vos decís, de la investigación, esta es la conversación que tuvieron, no se puede hacerla distraída bajo ningún concepto sobre lo que sucedió, porque además Fabiola Yanni se lo está dejando explícito. Digo, no solo ya está diciendo esto no se justifica, Fabiola Yanni le está diciendo me golpeó. Por supuesto, va a haber una especie, como bien vos decías, voy a usar tu palabra, va a haber un festival de justificaciones, por supuesto, en todos los testigos, cada uno va a decir, bueno, yo en realidad no tomé dimensión de lo que me estaban diciendo. Primer punto, yo te puedo asegurar que los chats son textuales. Esto está en la causa, esto no tiene que ver con ningún trascendido, ni ninguna divulgación, esto está en el expediente. Y yo quiero que nos poseemos sobre esta frase que le responde Cantero, porque yo insistía con esto, en algún tramo de la conversación parecería ser como si Cantero intentara justificar de alguna manera la actitud de Alberto Fernández, esto lo estoy diciendo a título personal, porque cada uno puede interpretar las frases como quiere. Pero vean esta frase, le dice Cantero a Yáñez, nunca lo escuché hablar con alguien con el cariño que lo hace con vos. Le da esta frase, en el marco de todo lo que Yáñez le venía relatando, de golpes, de maltrato, de agresiones. Cantero le responde, nunca lo escuché, en clara alusión a Alberto Fernández, hablar con alguien con el cariño que lo hace con vos. Tal vez como una manera de intentar apaciguar lo que le estaba diciendo Yáñez, pero atención, porque la ex primera dama le responde, pero en la práctica no es igual. Claro, le dice, pero en la práctica sucede todo lo contrario. El llega, me golpea, siempre según el relato de Yáñez, siempre según el relato de Yáñez. El llega, me golpea, todo esto ocurrió en la quinta presidencial de Olivos. Mirá, vean esta frase, me agarró del cuello, le dice Yáñez a Cantero, que esto hasta ayer, yo no sé si ustedes lo recuerdan, Gonza, Caro, lo habíamos nombrado como uno de los hechos que le imputa al fiscal. Bueno, ahora estamos viendo que de alguna manera el fiscal lo imputa a Alberto Fernández por esto, porque encontró en la conversación con Cantero que ella le dijo, me agarró del cuello. Repito, esto fue el 12 de agosto del año 2021. ¿Esta es la antesala, Bruno, del chat en el cual supuestamente ella le dice que la quiso ahorcar porque ella le tiró sobre la mesa la supuesta coacción sobre su amiga? Exacto, y esa supuesta amiga o esa persona a la cual se refieren, entiendo yo, es Sofía Pachi. Porque uno de los hechos que se está investigando y por lo cual fue imputado el presidente Alberto Fernández tiene que ver con una discusión que también, si no recuerdo mal, se produjo en agosto del año 2021 cuando, según relata Yanies, es Pachi, su amiga y ex asesora, la que se acerca y le dice, Alberto Fernández me está escribiendo con motivos de mantener una especie de relación paralela. Pachi le dice a Yanies, el presidente, tu pareja, me está escribiendo con motivos de tener una relación paralela, eso genera una discusión y como, digamos, luego de esa discusión, como una especie de, digamos, de conclusión final, según lo que dice Yanies, es todo eso. Acá sigue la conversación. Vean ustedes, Yanies, repito este mensaje, le dice, me agarró del cuello, Cantero le responde, ¿por qué? Perdón, esa pregunta es increíble toda la secuencia, ¿no?, de la conversación. Repetimos que esta no es una reconstrucción a partir de Trascendios, esto es lo que consta en el expediente, lo que nos trae Bruno. Primero una persona que cuando ella le dice que había sido golpeada, le dice, pero de nadie habla con tanto cariño como de vos. Es la secuencia, básicamente, de manual del golpeador, ¿no? Hablar con cariño, manifestar cariño y después golpear, ¿no? Eso lo hemos visto una y otra vez, forma parte de ese círculo de manejo psicópata y de manipulación de la víctima. Pero después, cuando ella le dice, me agarró del cuello, le dice, ¿por qué? Exacto, le pregunta... Como si tuviera que explicar, Fabiola, ¿qué hiciste? ¿Y vos qué hiciste? Exacto, sí, totalmente. Es terrible. Totalmente. Y además, vean ustedes, porque después de la pregunta de Cantero, el por qué, Yanies le agrega más datos. Le dice, me sacudió los brazos y tengo moretones, que yo entiendo, es la foto que se vio en el chat con Alberto Fernández. Sí. Me pegó un día en la cara y tengo el ojo negro, le dicen. Entiendo, también tiene que ver con la foto que ya todos conocimos, la foto en la que ella tiene el párpado izquierdo, muy pero muy marcado. De hecho, agrego un dato respecto de ese episodio. Eso ocurrió en la cama de la quinta presidencial de Olivos, según relata Yanies, Alberto le pega una especie de golpe de puño, un terrible golpe de puño. Esa fue la frase que ella dio. Al otro día, Yanies tuvo que viajar a Misiones en el marco de un viaje oficial. Se quedó tres días, eso fue en julio del año 2021. Y cuando regresa a la quinta presidencial de Olivos, siempre, según el relato de Yanies, se tuvo que quedar 30 días recluidas para que nadie viera ese golpe. Bueno, realmente esto es tremendo porque además habla de lo que pensaba el círculo más cercano del presidente. Recordemos que estabas una persona evidentemente de la máxima confianza y además una persona que de alguna manera le marcaba el pulso de cierta hoja de ruta en lo que refería al negocio de los seguros, porque le iba diciendo, che, Cancillería es de nosotros, fijate si te podés meter. Una persona con mucha información, pero además con poder. Y te digo una cosa, Caro, sí, vos lo marcás muy bien. A ver, Cantero está complicadísima la causa Nación Seguros, porque Cantero, a través de su cercanía con el poder, le allanaba los negocios a su marido, a Héctor Martínez Sosa. Pero atención a un punto, porque el fiscal, Ramiro González, va a tener un desafío muy importante al tomarle la testimonial a Cantero, que fue citada como testigo en el marco de una estrategia para que ella y, por supuesto, el resto de los invitados tengan que decir la verdad. Yo le decía, va a tener un desafío porque el fiscal no le puede mostrar los chats, porque si no, ella estaría reconociendo las conversaciones en el marco de Nación Seguros y le podría traer una complicación en el marco de la otra causa. O sea, el fiscal va a tener que hacer esa testimonial de una manera muy inteligente, porque sabe que ella muy bien, no va a decir que esos chats no le pertenecen, si va a ser un desafío para la justicia. No se los puede mostrar, pero sí le puede decir que tiene cierta información respecto de esa conversación. Es un desafío interesante para la justicia. Poder citarla, mejor dicho, poder tomarle la testimonial a ella. Con el resto de los involucrados va a ser mucho más sencillo, pero ella es una situación un poco más compleja. Bruno, una pregunta con respecto a esto. La reconstrucción en la que supuestamente... No quiero nombrar la reconstrucción. La versión que indica que ella, le dice a Alberto, le echen cara que estaba coaccionando una amiga de ella. Esa frase que trascendió, ¿es una reconstrucción que es el fiscal? ¿O textualmente Fabiola le dijo esto que trascendió en algunos medios? Que textualmente le dice... Te digo que anoche me... Que ella a María Cantrero le dice... Que anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él. Esto se lo dijo al fiscal, se lo mostró. ¿Está en el celular? Está en el celular. Yo lo vi. Yo la vi esa frase. Está en el celular. Forma parte de la serie de chats y conversaciones que nosotros estamos mostrando acá. Y esa frase es una de las frases que Yáñez le dice a Cantero. Y yo repito, esa persona, según entienden los investigadores, sobre la cual están hablando, es Pachi. Es la asesora. Ella nunca la nombra, Pachi. No. En ese tramo de la conversación, no. Pero ayer la nombra, Pachi, en otro tramo, ¿no? Ayer. Ayer en la declaración. Claro, el martes. El martes, perdón. El martes. Sí, sí, exacto, exacto. La nombra, la nombra. La nombra. Viene, la que era mi amiga, una de mis mejores amigas, y además asesora mía en comunicación, y me cuenta que mi esposo, mi pareja, el presidente Alberto Fernández, le está describiendo con motivo de tener una especie de relación paralela. Eso es lo que dice Yáñez. Y por eso, el fiscal, la cita como testigo a Sofía Pachi. Pero la cita como testigo, aclaro esto, Gonzalo, porque es importante. La cita como testigo, porque Yáñez dice que, más allá de la supuesta infidelidad, esa discusión que ellos tienen, después termina con una acción violenta de parte del expresidente, la toma del cuello. Entonces, es uno de los hechos que se están investigando. No le importa al fiscal en sí si fue infiel o no, sino lo que le importa es lo que, digamos, cómo termina esa discusión, que es el presidente tomándola del cuello a ella. ¿Y es Pachi la persona a la que Alberto Fernández le manda ese mensaje? Che, te tengo agendado acá, qué linda que es. ¿Es ella o es otra mujer? Buena pregunta. Tengo que decirte la verdad. No lo sé. Muy buena pregunta. No lo sé. Todo parecería indicar que sí, pero, digamos, no tengo los elementos para hoy decirte con total certeza si efectivamente es Pachi, porque muy bien marcás, Gonza, que hay otro tramo de la declaración de Yáñez en la que dice que una amiga de ella recibió un mensaje de Alberto Fernández diciéndole, palabras más, palabras menos, no te tengo agendada, pero qué linda que sos. No sé si es Pachi. Lo desconozco. A ver, Bruno, también hay algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver con, más allá de lo que trasciende, porque además, hay que decirlo, es una causa que despierta mucho interés, entonces hay muchos trascendidos en los medios de comunicación. Vamos a pegarnos estrictamente a lo que la justicia además tiene que probar y a lo que es el objeto de la investigación, que no son, como bien decís vos, las presuntas infidelidades o los problemas vinculares que pueda haber, sino estrictamente situaciones de golpes y de violencia de género, obviamente en un contexto muy, pero ya de por sí es una denuncia gravísima, imagínate vos lo que esto implica teniendo en cuenta que el acusado es ni más ni menos que un expresidente de la nación. Ahora, lo que sí quiero preguntarte es qué pasa con ese círculo inmediato de Fabiola Yáñez, independientemente de esto que trascendió sobre Sofía Pachí, porque entiendo que eran las personas que estaban cerca de ellas cuando al menos ella fue, después de un golpe muy serio, a un acto debió arreglarse, repito esto, esta secuencia, alguien la maquilló, alguien la vio antes de arreglarse para ir al acto, es decir, si ese ojo fue cubierto después de un golpe, alguien tiene que dar cuenta de eso. Ella lo que dice es que cuando viaja a Misiones, que fue al día siguiente de ese golpe, en ese momento, que fue 24 horas después, la zona estaba rojiza, pero ella lo que aclara es que, claro, con los días comienza a ponerse más morado, bueno, yo no soy médico, no soy especialista, pero comienza a ponerse toda esa zona mucho más negra. Pero yendo a tu pregunta, Caro, es muy importante la declaración de Pachí, pero también, yo te diría, más allá de que no fueron citados como testigos, te doy dos nombres más. Emanuel López, que era uno de los colaboradores y asesores de Pachí también, que está en la foto de Olivos, si uno pone la foto de Olivos... Asesor de Fabiola. Asesor de Fabiola. Colaborador, si uno pone la foto de Olivos, va a haber personas que estuvieron con ella día y noche 2020, 2021 y 2022. Y la segunda persona que yo te diría, a mi entender, también es clave en esta historia, es Carolina Marafiotti, otra de las asesoras de Yáñez, que además, recordemos, cuando fue la foto de Olivos, lo que se hizo fue eyectar a todas esas personas del entorno de Yáñez. Las sacaron. De hecho, Pachí terminó en pésimos términos su relación con la ex primera dama. La única persona que quedó, digamos, codo a codo, trabajando con ella, siguiendo a la día y noche, es Carolina Marafiotti. Yo dudo mucho que Marafiotti pueda no conocer absolutamente nada de esto, o al menos me llamaría realmente poderosamente la atención, porque, repito, fue la única asesora que quedó con ella. Y un dato, les cuento, que no sé si lo contaron ya, pero siguieron cobrando. Eso es lo más paradigmático. O sea, la manera de poder tenerlos agarraditos a todos es que si a mí, yo no quiero meterme en algo que después pueda despertar algo en la causa. Sí les puedo asegurar que por casa de gobierno siguieron desfilando. Mucho después de la fiesta de Olivos, con contratos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Te agrego un dato, Gonza? Perdón, que te interrumpa, disculpame. No, por favor. Pachi volvió a la Casa Rosada en junio de 2022. Me constate, te doy fe personalmente de eso. No sé con motivo de qué, lo desconozco. Yo intenté averiguarlo en ese momento. Puedo tener una conversación. Y después, yo lo sé, y eso confirmadísimo, porque de hecho fue una nota que yo compartí en la web de TN, ella entró en julio de 2023 a la quinta presidencial. Están los registros, ahí no hay ningún tipo de duda. ¿Con motivo de qué? No lo sé. Intenté averiguarlo, en el gobierno no me quisieron explicar por qué volvió Pachi dos años después del escándalo a la quinta presidencial de Olivos. No lo sé. Pero evidentemente, para la justicia, es una persona de extrema importancia y tiene muchísimo para contar. Por eso también la citan. Con respecto a esa fiesta, te pregunto, ¿la ruptura del vínculo entre Fabiola Yañez y Sofía Pachi tiene que ver con el manejo de la fiesta de Olivos o tiene que ver con esta otra trama del intento o del presunto intento del expresidente de vincularse con ella? Yo lo que tengo entendido es que Pachi estaba muy, pero muy enojada con Alberto Fernández y con Yañez por haberla dejado sin trabajo. Ella lo que dice es, a mí me invitaron a una celebración que estaba mal, lo reconozco, de hecho, ella tuvo que someterse al proceso judicial que se hizo en San Isidro, donde ella arregló una recomposición, si no recuerdo mal, de 250 mil pesos. Ella dice, estaba mal, pero a mí me invitaron. Yo fui, no lo organicé, no tomé la iniciativa y me dejaron sin trabajo. Eso es lo que yo pude reconstruir del entorno de Pachi. Ahora bien, también lo que pude reconstruir en el marco de la investigación que hice en 2021 y 2022 es que ella le repetía su entorno. Si yo hablo de las cosas que vi en Olivos, tanto de Alberto como de Fabiola, están todos muy complicados. Eso es lo que yo pude reconstruir de lo que Pachi le decían a su entorno muy enojada tanto con la primera dama como con aquel entonces presidente. Bueno, más allá de eso, que por ahora entendemos es algo que trasciende del entorno de Sofía Pachi, sin dudas en el contexto de esta causa es alguien que tiene información para sumar. Exacto. Citada en calidad de testigo. Recordemos, también, perdón, también cantero, ¿no? en calidad de testigo, ¿verdad? Yo les decía... No, pero digo, no hay hasta ahora otra imputación que no sea la imputación de Alberto Fernández, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, sí, vale la pena aclararlo eso. Hasta ahora es solo Alberto Fernández. El resto de las personas fueron citadas como testigos. Pero hay una estrategia detrás de citarlas como testigos que tiene que ver con que obligarlas a que digan la verdad. Porque si los llamaban como imputados, esa condición podía no darse. Es decir, hay una estrategia ahí de alguna manera del fiscal de presionarlos. Cantero es otra persona que de alguna manera va a tener que dar explicaciones sobre toda esta serie de chat, pero yo les decía, va a ser complicado para el fiscal porque no se los puede mostrar, porque forma parte de una prueba de otra causa. El ex jefe de la unidad médica presidencial, Federico Saavedra, el hombre que, según siempre, según el relato de Yáñez, le dio unos globulitos de árnica el día que Alberto Fernández le pegó un terrible golpe de puño, según dice la denuncia. También la madre de Yáñez, que estuvo con ella en los últimos meses de 2023. Atención a la madre de Yáñez porque es también otro personaje importante. Miriam. Miriam Yáñez es otro personaje muy importante porque en julio de 2023 Yáñez relata que se produjo, Fabiola Yáñez, relata que se produjo un quiebre en la relación. Ella, según dice en la causa, no soportaba más el estar cerca del expresidente y se va a la casa de huéspedes. Bueno, quien la acompaña en esos meses, esos últimos seis meses del año, es su madre. Quien la acompaña, además, a Yáñez en España, es su madre. Por lo tanto, fue testigo de todos los hechos que se produjeron en esa última etapa del año y además de las amenazas coactivas porque la justicia también le imputa a Alberto Fernández las amenazas coactivas que es un intento de supuestamente evitar que esto se conozca diciéndole si vos no das a conocer la denuncia tenés asegurado tu futuro y el de tu hijo. Eso fue en los últimos meses de este año por eso la justicia también citó a la madre de Yáñez. Sí, lo que ya ha repetido en la entrevista